Hermana que pide, mire para acá. Aleluya. Ok, entonces, ¿nos tenemos que amar los unos a los otros? ¡Sí! Uy, pero no lo dicen. Los hermanos están dormidos, van a estar resaltadas, aleluya. ¿Verdad que no los ama? ¡Sí! ¿Mucho? ¡Sí! ¡Sí, aleluya! Así que, ¿cuál es el tono que vamos a cantar? ¡Eso yo te amo! ¡Eso yo te amo! ¡Ale! ¡Uno! ¡Eso yo te amo! ¡Con música que están ready! ¡Aleluya! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso yo te amo! ¡Eso yo te amo! ¡Eso yo te amo a ti! ¡Ay, que tú me has amado! ¡Eso yo te amo a ti! ¡Aleluya! ¡Eso yo te amo! ¡Eso yo te amo! ¡Eso yo te amo! ¡Eso yo te amo a ti! ¡Porque tú me has amado! ¡Porque tú me has amado! ¡Eso yo te amo a ti! ¡Aleluya! 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 ¡Eso yo te amo a ti! ¡Eso yo te amo! ¡Aleluya! ¡Eso yo te amo! ¡Eso yo te amo! ¡Porque Él me ama! ¡Aleluya! ¡Porque Él me ama! ¡Si yo tengo que... ¡Aleluya! ¿Y tengo que qué? ¡Aleluya! ¿Tengo que odiar? ¡No! ¡No! ¿Tengo que pelear? ¡No! ¿Tengo que qué? ¡Amar! ¡Amar! ¡Tengo que... ¡Amar! ¡Amar! ¿Tengo que qué, mi amor? ¡Amar! ¡Amar! Hasta aquí ha sido nuestra parte... ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!